Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en Aven Colony, en el episodio número 24. Comenzamos. Vamos a ver si seguimos avanzando un poquito con la historia. Me interesa mucho que lleguemos ya a lo que es el centro de... Yo creo que era el centro de tecnología para llegar a tener ya, para que se deshabilitara el tema de las elecciones. Precisamente para traer o no traer inmigrantes un poquito en función de nuestro... de lo que queremos, de lo que buscamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante. Estas tres, más o menos, esto va a ir solo, la verdad. Comida probablemente... No. Voy a hacer otra cosa. La cuestión es de qué. Bueno, a ver, quietos, aquí, porque es que aquí esto... Quiero meter un poquito más de variedad de comida. 8,7. 9,7 arroz. 1, 2, 3... Tendría que ser tan... Jo, como aquí. No, bueno, como esto es... Vale, como son... Invernaderos, no me hace falta. Es que me interesa que la comida, bueno, pues... Incluso en invierno funcione, ¿vale? Entonces, bueno. Tenemos hierro por aquí. Estamos ya puntito a puntito ya de conseguir 98% de la población. Me falta una estructura más, que probablemente lo que voy a hacer es otra más. Qué lástima, tío. Vale. Se me ocurre... Venga. Vamos a dar un poquito de velocidad a esto, ¿eh? Eh, eh. Buah, ya empezamos otra vez. Otra mina. Menos mal que voy conectando con minas allí, ¿eh? Porque se me esto se me está... Se me está puliendo esto, ¿eh? A ir a un 147. No tenemos tanto, ¿eh? Ni con mucho, vamos. Research Center. Esto sí que le vamos a hacer ya. Incluso aquí. Bueno, o así... Quietos aquí, ¿eh? Vale. Claro, es demasiado... Puh. Estando aquí es demasiado, vale. No pasa nada. Esta, ok. Y esta otra... Son estas dos, vale. Lo que vamos a hacer es meter aquí... Una básica por ahora. Venga. vamos allá seguimos aquí en negativo pero bueno, adecuado en el nivel de comida, digamos, o en la calidad no sé lo que sea eso vale, vamos a darle velocidad porque esto va a ir muy muy rápido, la verdad vale, quito ese equipo bueno, pues esto lo tenemos vale vale, tenemos aquí un pequeño problema de aire esto lo vamos a solucionar rápidamente yo no sé como aquí hay tan buena calidad de aire, en serio bueno, pues Entary Breath y Entary Outmill esto ya no suena claro que necesitamos el Entary sacar Entary no voy a gastar nanites para mejorar esto porque al final me quedo que no esto estoy sacando esto, estoy sacando esto voy a sacar de aquí Entary yo creo porque seguramente me mande algún tema de esos bueno pues Winner Referendum ya hemos llegado no, no era el centro de investigación es verdad era cuando llegara a 100 habitantes genial vamos bastante bien más o menos Air Quality tío un poquito aquí pero joder claro esta eficiencia es muy 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 pequeña hoy por hoy claro y aquí viene todo vale voy a hacer otra cosita voy a montar aquí una pequeña y a ver qué pasa respecto a la felicidad más o menos tío están todos contentos tío vale nuevos 4 inmigrantes nuevos Jobs Field 50% esto me gustaría subirlo más para eso necesitamos más habitantes tenemos una capacidad máxima de 168 y actualmente tenemos 102 con lo cual venga vamos a hacer un poquito velocidad necesito más inmigrantes vamos a alimentarlo desde aquí ya ahí export 200 de brócoli creo que brócoli tenemos un montón ¿era brócoli? ah no 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 me jodas que no es brócoli tío ¿y dónde puedo hacer yo brócoli? vale quietos aquí ah bueno pues en principio prácticamente en cualquier sitio realmente ¿qué ha pasado aquí? no sé si el Sajor va igual con o no lo he puesto yo que también puede ser vamos a quitar que el brócoli no me lo puedan tomar lo que pasa es que claro cuidado aquí la energía está un poquito yo sé que la tengo a tope vamos a mejorar ya está para que me dé un poquito más vale no me deja seleccionarlo ahora brócoli todavía no lo sacamos sí ahora sí sacamos y digo que no lo utilizamos ya hemos investigado esto nuevos cuatro inmigrantes ti 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 una referenda vale aquí empiezan a estar descontentos con el tema probablemente o eso me ha parecido ya vaya timita lo que puedo hacer es aquí uno de estos vamos a meterle aquí también un poquito no puedo vamos a darle un poquito de velocidad aquí si cerrara esto pero para cerrar esta mielda necesitamos esto voy a hacer este pequeño venga desempleo cabronazos desempleo en serio aquí con todo el tema retail center que tenemos aquí tío a ver desempleo hombre campeón quietos aquí bien vamos a ver era kelko sludge eso es kelko sludge os acordáis que con eso podíamos hacer crear nanites así que voy a investigar kelko sludge ya y no voy a hacer esto venga build a mill y llegar a mill de suministro eléctrico bueno vale ahora por suministro eléctrico vamos 593 judir eso vamos a tardar un poquito bueno habíamos actualizado aquí ya si hemos actualizado de hecho si tenemos aquí estas otras vale vale es porque ya necesita que creemos esto vale el entari breath y el entari outmill por eso estamos cogiendo aquí entari vale no aquí no aquí quietos rice ¿dónde estábamos? vale low water ahora solucionamos eso exportar milones ya 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 lo sé de todas formas el exportar lo podemos hacer ya de hecho los melones está pero el brócoli ya se puede tomar así que venga el referéndum el tema del agua uno aquí son condensadores pero bueno y otro ahí venga yo creo sacan menos agua pero creo que funciona mejor el mil pero el agua ahora ya ¿cuál es el mil? chemical plant mil este venga el agua me está asustando vamos a dar estas tres por ejemplo y el mine mold venga estas cuatro vale ¿cómo está esto? estamos a tope igual sí que me va a hacer falta llegar hasta aquí díaz Venga Build dos, bueno Two retail centers, ya tenemos uno realmente Que ya le habíamos construido, por eso me pone el 50% Que es ok, vamos a poner un segundo Lo que pasa es que ya no es poner el segundo La cuestión es que me está preocupando bastante el tema del agua El tema del almacenamiento Y eso me parece bastante más urgente Ahora mismo, que lo que es propiamente El segundo retail Que le pondremos seguramente por aquí ¿Qué pasa con el agua? Pues que tenemos que darle más caña al agua, tío 0,9 Estamos petadísimos de energía Vale, voy a hacer una Tengo que salir del paso, así que lo que voy a hacer Va a ser, ahora mismo Construir Esto Para que me dé un poquito de vida Vamos a mejorar aquí de todas formas esto Ya está Por ahora Lo tenemos solucionado El tema energético, pero Necesito más Nanites, tío Y creo que Nanites tenemos ya un problema Que ya no se construyen Teniendo aquí un construcción drone ¿Por qué, Nanites, no llegas hasta aquí? Necesito más hierro No, pues va seguido todavía, tío Pues es que me lo estoy agotando el hierro Vale, es porque no me deja Básicamente es porque no tengo, tío Va, colega Flipa Bueno Ya parece que el agua ya va El almacenamiento ya va Bueno, parece que ya todo se está volviendo a tranquilizar Sí, sí, ya sé que me pide aquí un segundo retail center Tenemos aquí el primero Vale, de hecho Ahí vamos aquí a limar un poquito Porque lo que me interesa Ahora mismo es que se rellenen otros puestos de trabajo más importantes Yo creo Y que bueno, en año electoral igual tampoco Hay que escatimar mucho Lo pondremos aquí el segundo retail center Vamos, hombre Si es que llegamos aquí ya Uno más Venga Mira, si tenemos aquí thorium Bueno, y aquí obviamente estas dos Que estas dos voy a ir a por ellas ahora mismo O sea Es que no tengo un chavo, tío No tengo pasta Tema de energía de otras zonas no Voy a esperar un poquito Very low No entiendo porque está en positivo Es algo parecido a lo de la comida Que está creciendo el agua Pero 8,6 Esto es lo almacenado seguramente Igual a medida que vaya subiendo esto Igual va subiendo el índice Yo creo Estamos en marginal Aquí pues por ejemplo Sería interesante probablemente meter más comida Esto por ejemplo Lo que voy a hacer aquí es Mejorarlo ya Y a tomar vientos Vale Vale por aquí está más o menos en tema felicidad más o menos está todo bien no hay desempleo jobs field un 50% es poquísimo aquí me gustaría darle más prioridad a esto pero está claro que no que no tengo en principio manera de hacerlo vamos a darle velocidad por cierto las directivas que requiere requiere que gane un referéndum vale no pasa nada vamos a darle velocidad a esto el referéndum se supone que ya va a quedar muy poquito tiempo bien quitos aquí ya hemos hecho lo del exportar los 300 melones con lo cual automáticamente lo que hacemos es que los melones ya decimos ya podéis tomarlos obviamente exportar 150 de oat mil tengo que hacer primero el mil ah ya le hice el mil que si que si pues venga pues vamos a hacer entari oat mil que se me había olvidado vamos a decir aquí que no me lo coman por ahora ya empezamos vale vamos a darle un poquito de velocidad para que salga aquí entari es este le vamos a decir que no lo coman y así el entari oat mil exportamos ahí vemos genial le damos máxima velocidad y venga vamos a finalizar lo que es este invierno esto del retail center hostia quietos aquí tenemos aquí un pequeño problema eléctrico más velocidad venga fijaos como las tres misiones las estamos cumpliendo vale poco a poco pero se están cumpliendo vale quietos aquí perfecto vale venga ya conseguimos por ahora más o menos mantenernos en bien bien vale ya parece que llegará la primavera con lo cual referéndum perfecto medidas lo primero esta drone auto repair power monitoring no estaría mal esto ahora mismo hasta que solucione el tema energético un poquito de crimen pero crimen bueno pues mandamos ahora mismo un segundito build a skycropper esto no pasa nada esto lo hacemos sin problema un poquito de crimen el crimen que era desde aquí que me lío yo muchas veces con esto vale creo que teníamos efectivamente por aquí ya tenemos una patrullita por aquí hacemos otra esto lo cerramos por aquí por aquí hacemos otra y otra y otra fijaos que estoy poniendo las pequeñas vale no quiero gastarme tampoco demasiado pero bueno ahí ya tienen un montón de tiempo para hacer las cosas así que nada mira y además esta misión la vamos a finalizar prácticamente ya los retail centers pues ya probablemente 54% no sé porque además la estación de policía obviamente me imagino que necesitará cuatro trabajadores cada una de ellas y acabo de cargar cuatro o sea la de Dios esta me gustaría que fuera a más venga nada grabamos por aquí ya lo iremos viendo poco a poco espero lo estéis pasando bien con esta serie y nada nos vemos sin falta en el siguiente episodio hasta luego que nos vemos en el siguiente episodio